Bienvenidos un día más a Lucius Vamos a continuar En principio si se ha quedado guardado donde debería Hoy comenzamos navidad Hoy es día 24 de diciembre Al menos en el juego, claro Recuerda que puedes combinar objetos de tu inventario La verdad es que el juego me esta resultando dificil De hecho el episodio de ayer fueron 3 horas y lo edite Ya estoy aprendiendo a como editar de forma sencilla sin comerme mucho la cabeza con el ordenador Antes tenía el Sony Vegas que me iba de puta madre Pero tras en septiembre formatear el pc y añadirle un disco duro nuevo, ssd y tal Pues bueno, no he conseguido volver a instalar el Sony Vegas Así es que me tengo otro que se llama Da Vinci Y que parece ser que le estoy pillando el tranquillo Le estoy pillando el tranquillo Eso es bueno porque esta serie se nota que voy a tener que editar Y lo digo porque es muy difícil El juego es super fácil y yo me estoy complicando la cabeza muchísimo 24 de diciembre de 1972 Feliz Navidad Ahora os comentaré porque me estoy poniendo ya las cosas tan difíciles Porque ahora van a hablar Sé que estos meses han sido terribles Por eso quería reuniros hoy aquí Tenemos que estar unidos No dejemos que la desgracia empañe estas fiestas Somos unos afortunados Bueno, bueno ¿De verdad pretende salir reelegido con discursitos como ese? Papá Alaster, por favor, traiga otra botella Ah, y encienda las luces de Navidad cuando vuelva Gracias Enseguida, señor Vale, me estoy complicando las cosas Porque pienso que el juego es más difícil de lo que es Es decir Por ejemplo Ayer cuando fuimos a matar al carnicero Yo tardé dos horas en saber que había que hacer De hecho, tuve que ver un vídeo para saber lo que había que hacer Y al principio que te dice el... El carnicero no sale de ahí dentro Pues está claro que tienes que hacer algo ahí dentro Tienes que buscar algo Con el puntito de mira Buscar algo Era una luz que había que romper Luego me pide que vaya a por una bombilla ¿Yo qué hago? Me como la cabeza como un tonto Y me pongo a buscar por toda la casa Estaba en el piso de arriba justo O sea, nada más salir arriba, ¿no? Voy pillando en el truquillo Pero me pongo las cosas más difíciles de lo que son A ver qué me dice la Ouija Mis formas pueden ser muchas Mis usos pueden ser... Pueden variar Pero en estado sólido Hago resbalar El agua ¿No? Estado sólido Hago resbalar A ver En el líquido también el agua resbala Pero... Sí, pero no Porque por ejemplo Aquí en la madera Si he hecho agua No voy a resbalarme En la madera no resbala Resbala por ejemplo Sobre metal Sobre azulejo En hielo siempre resbala El hielo siempre resbala Si coges un cubito de hielo Recién sacado del congelador No Pero si lo dejáis unos segundos Sale esa Ouija ¿No? Empieza... Empieza a... Porque aumenta De bajo cero Aumenta pues a lo que estés en casa A diez, a quince grados Y empieza a resbalarte el cubito ¿No? Entonces parece... Creo que se refiere a hielo Ahora veremos A ver ¡Ojo! ¿Se quiere cargar a Alistair? Alistair el mayordomo Parece que todos están en el salón Disfrutando de la cena de navidad Alistair está solo Tal vez podría hallar una forma De librarme de él Fuera de la casa ¿Qué me estás contando, bro? Bueno, ya sabéis Eh... Que... Eh... Que tenemos el triciclo Que da un mal rollo Que te cagas Eh... Es un poquito difícil de manejar Pero... Da un mal rollo, tío Está muy guapo el juego A mí... La verdad es que... Me encanta Me está gustando mucho Es una trilogía Y el niño pues se va haciendo mayor, eh Ya iremos viendo Que la... Es navidad Vamos y tratemos de pasarlo bien ¿Por qué tarda tanto Alistair? Oh, debería estar así Con nosotros Ah... Vámonos, vámonos de aquí Que está la cruz Este que ha ido a por vino, ¿no? Claro, pero el vino... Bueno, el vino, claro Eh... Vino... De la cocina Claro, ha ido a... Ha... Ha ido abajo A donde está todo el vino No, ha ido a la bodega Debería de haber ido a la bodega Se ha ido a por vino Está aquí en la bodega Pero aquí no está No está aquí Vale Vale A ver, a lo mejor me lo marca en el mapa Me lo está marcando en el mapa, bro Sube, sube Vamos en el triciclo Me lo está marcando Eh, no, perdón Ah, vale, claro Está aquí en la parte del bar, bro No había pensado en ello No había pensado en ello Si juegas fuera, ten cuidado El suelo puede estar resbaladizo Parece que todos están en el salón Vale, sí, lo de antes Ah, espérate ¿Os acordáis que tenemos un poder nuevo? Hola, señorito Su mente es demasiado fuerte Su mente es demasiado fuerte Dame un minuto, Lucius Estoy haciendo una cosa Vale, ¿cómo hago que salga de aquí? No, no he busqué todo en el inventario ¿Podré pegarle un pedrazo? Hola, señorito Ah Llegarlo No, objetos Vale, a ver Siempre se puede usar una piedra Para romper algo ¿He combinado o no? Siempre se puede usar una piedra Para romper algo Es que, claro Yo ya esto Esto ya lo rompí en su día Estoy pensando Que tengo Había munición, ¿no? Tenía munición en la Dame un minuto, Lucius Estoy haciendo una cosa No puedo hacer nada Tal vez podría hallar una forma De librarme de él Fuera de la casa No te preocupes, amigueti Lo limpiaré en un minuto Sí, pero es que parece Sé que no lo vas a limpiar ¿Estás ahí bug? Dudo que esté bug, eh No me entro A nivel de bugs No hemos encontrado Ninguno en el juego Pero sí que me resulta Raro Su mente es demasiado fuerte No te preocupes, amigueti Lo limpiaré en un minuto No te preocupes, amigueti Lo limpiaré en un minuto Podría romper Espérate, claro Podría romper algo con ello Espérate porque Ah, no, espérate Lo voy a hacer con la ruleta Podría romper algo con ello Hombre, esta piedra es para algo Esta piedra no estaba antes Hay un cigarrillo aquí en el suelo Es que es lo que os digo Seguro que es algo súper sencillo Pero me estoy calentando la cabeza Dame un minuto, Lucius Estoy haciendo una cosa Pero es que llevas ya mucho rato Haciendo una cosa, bro Vamos a volver allí ¿Cómo está la comida? ¿Todo bien? Vale ¿Qué más podrías hacer? Mira a ver si hay ropa sucia Y llévala al baile No te olvides de poner cada prenda En su testa correspondiente Pero cómo me puede pedir cada cosa Ahora Por su parte, invitarme a su cena De navidad Para mí es un honor Nos ha estado ayudando Durante estos tiempos difíciles Invitarlo a cenar Es lo mínimo que podía hacer Este es el detective, eh Como familia Debemos ser fuentes Hemos pasado por mucho últimamente Pero estoy seguro De que lo superaremos Si permanecemos Hola, nieto Sacarlo fuera Como no sea tema cable Por aquí no hay No hay nada Está esto Un compresor de aire Esto es lo que os digo Que O soy yo Que me complico mucho O El tema no es tan sencillo Yo creo que soy yo Que me complico mucho Tío, pero Me voy a dejar el triciclo Ya me he puesto nervioso Sé que se refiere Al hielo, tío Pero Por aquí me sube Se refiere fuera Vamos a revisar bien fuera Pero vamos No hay nada Y luego ¿De dónde viene este cable? Pues no lo sé Mira, viene de aquí ¡Ah! Bien, bien, bien Bien ¿Lo ves? ¡Claro! Debería tener cuidado En invierno Uno puede resbalarse fácilmente ¿Cómo puedo llevar agua Sin levantar sospechas? Llevar agua Pero que creo que tienes que Pienso que hay que pensar mucho A la cabeza Y Pues El juego ¿Dónde estoy, bro? El juego me demuestra Que no, tío Que Que no me caliente tanto la cabeza A ver ¿Dónde está ahora el cuarto? Cara Tío, tantas luces apagadas, bro No veo una mierda Es este Mi cuarto Mira, loco ¿Dónde está la botella? Me cago en todo Lucius Claro, bro Tío Es que Ahora Tenemos una botella llena de agua Claro, tío Y aquí Calentándome la cabeza Es que mira lo sencillo que es, tío Esto no va a pasar nunca en ningún juego Que tenga que mirar Cómo avanzar en la historia Te lo prometo Jamás Bueno, entonces Ahora Quitamos el enchufe Espérate Me tengo que quitar el poder Vale ¿Qué ha pasado con las luces? Se va a pegar un trompazo, eh Ya Eso está claro Tremendo trompazo Se va a pegar Dale, dale Corillo, dale 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 Resbaló y se hizo daño en la espalda Con eso no basta Tengo que perfeccionar el plan Buah, tú Ah, no Le da igual hacerlo delante de él Porque como va a morir Ojito con el niño, eh Tres Vale, sí Jovita Jovita la criada Sería un buen chivo expiatorio Sé que entre ella y el tío Tom Hay algo Pero eso va a ser Buenos días, senador Soy Wayne Preston Del Herald Tribune Quería hacerle unas preguntas Sobre lo ocurrido en estos ¿Cómo demonios ha conseguido mi número? Algo así no ocurre todos los días Señor Wagner La gente tiene derecho A saber qué está pasando Departamento de policía de Winterhill Le habla el senador Charles Wagner Póngame con el detective McGuffin No puede haber más filtraciones del caso, detective La prensa empieza a acosarme Y no puedo permitírmelo Comprendo perfectamente su angustia, senador Pero no deje que su campaña le ciegue Debería preocuparse más por su familia Escúcheme bien, McGuffin Puedo hacer que lo despidan mañana mismo ¿Me ha entendido? Haga su trabajo Y mantenga la prensa a raya Senador, no creo que esté en posición De amenazar a nadie en estos momentos Y menos a mí Se cree muy listo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué espera para resolver el caso? Lo haré, senador No lo dude Más le vale Ahora salga ahí y haga su trabajo No me obligue a cumplir mi amenaza Ojo, ¿eh? Ojo que el senador se pone tenso ¡Detective McGuffin! ¡Qué casualidad! ¿Cómo has entrado aquí? Usted lleva este caso ¿Me equivoco? Me gustaría hacerle unas preguntas Sí, no le importa ¿Cree que las cinco muertes están relacionadas? Escúchame bien, plumilla Solo te lo diré una vez Mantente lejos de esta casa No quiero ver ni un mísero párrafo en la sección de sucesos Me he expresado con claridad ¡Largo de aquí! ¡Vamos! Por primera vez en toda la investigación Teníamos una sospechosa Pero aquel caso no podía resolverse de forma tan sencilla Cuando me disponía de tener a Llovita La joven criada Esta puso fin a su propia vida La enésima tragedia turbó los ánimos de toda la familia En especial los de Tom Wagner El hermano del senador No cabía duda de que sus relaciones con el personal femenino de la casa Eran demasiado íntimas Al proceder a un nuevo registro de la mansión Descubrimos su sala de proyecciones La cueva de un auténtico depravado ¡Ojo! ¡Ojo! Nada, tendré que editar el vídeo Porque quiero seguir Si ahora corto todo esto Se queda en media hora Quiero proseguir 3 de enero de 1973 Atracción fatal Bueno, un nuevo día para matar ¿Quién va a morir hoy? Dime, Ouija En un abrir y cerrar de ojos recuerdos recojo Cámara de fotos Cámara de fotos ¿No? Cámara de fotos Ahora sí, ahora ya miro aquí, ¿sabes? Ahora ya no me la juego Ahora miro aquí porque Porque vamos En un abrir y cerrar de ojos Sí, sí, es una cámara Vale, esta Jovita Jovita Que es como la Es la prima de Novita ¿Has visto a tu tío, Tom? Si lo ves, dile que tengo que hablar con él Ay Sería un buen chivo expiatorio Sé que entre ella y el tío Tom hay algo Joder, el niño, eh Hola, Lucius ¿Has visto ya a tu tío? No Está siempre en este piso, eh Limpiando y tal Quiero decir Que por aquí tiene que estar Lo que haya que coger ¿Has visto a tu tío, Tom? Si lo ves, dile que tengo que hablar con él Sería un buen chivo expiatorio Eh Voy a hablar con Tom Se me va a quedar Hostia Esto yo no lo había visto, bro Ojo, eh Pone X aquí Y no es tentación Eh, voy a sacar Porque llevo el matarratas en la mano Voy a sacar esto Espérate, que a lo mejor puedo Coger esto aquí, ¿no? No, no me deja ponerlo Pero esta sala es donde estaba antes Tom, ¿no? Mira, bueno Tiene esta dildos y todo Aquí es donde siempre estaba Encerrado Que ahora que tiene puesto Sigue teniendo puesto el interrogante Vale, vamos en busca de Tom Que por cierto tengo su botella Tom que estará abajo ¿O qué? Vamos a ver si está abajo Tom Bueno, a ver En principio aquí no está Aquí tampoco Tampoco ¿Dónde crees que puede estar? Me pone un... No me pone nada Tendría que haberme cogido el triciclo, tío Voy más rápido con él No, por no estar No está ni la madre, eh Mira, sigue estando la botella, tú Vamos a la parte... Hmm Voy a venir aquí arriba a ver Si está aquí arriba Si no está aquí vamos a la parte del mecánico A ver si está ahí Aquí lo que voy a encontrar es al poli Lo más seguro, ¿no? Y eso no es todo ¿Has visto los dibujos que ha hecho? Vale ¿Qué más podrías hacer? Mira a ver si hay ropa sucia y llévala al lavador No te olvides de poner cada prenda en su testa correspondiente ¿Esto es el abuelo? Hola, chico Todo parece ir bien Este es el poli Eh, ¿dónde está Tom, tío? Que a lo mejor no hay que ir a Tom, eh Y estoy aquí haciendo el canelo Hola, hijo Sé que prometí pasar algo de tiempo Pero ahora... Nada, ya podrás cuando muera No te preocupes Es que doy por hecho Que se va a cargar a toda la casa ¿No? ¿O qué pensáis? Yo creo que se va a cargar a toda, 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 toda la casa Se va a cargar al padre, a la madre, al abuelo Eh, habíamos dicho... Sí, vamos a ir a la parte del mecánico A ver si está ahí Porque aquí no parece estar Aquí nada Los dos están aquí Que no sé si también van a morir Voy a bajar abajo de la bodega Por si está Tom ahí Pero si no está aquí Tom Eh... Ya no sé dónde puede estar O sea... No, aquí no está Eh... Nos falta algo por mirar Ojo, ya me sé el mapa, eh Ya me sé la casa Más o menos Es que si no está aquí Aquí en donde la zona está de café Tampoco está Este es el baño, ¿no? Tampoco... ¿Qué locura no molestar a tu tío, Tom? Dice que no le dejes en paz Que ya sabes que lo restamos ¿Y dónde está Tom? Vamos a ver a mirar arriba Guay, se coge una cinta y se la doy Espérate que quiero mirar bien las cosas Esto lo ha abierto alguien, eh El poli Ah, no, y está esta aquí también ¿Has visto ya a tu tío? No ¿Dónde cojones está mi tío? Ah, hay que entrar en la habitación de... Hay que entrar en la habitación de ella Vale, 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 vale Tú lo ves, es que... Vale Escucha las conversaciones con atención Pueden encerrar la clave para cumplir tu próximo objetivo Vale No, no, la verdad es que el juego Me gusta porque es críptico, eh Es... Tienes que... Yo creo que más que pensar mucho Tienes que atender en las cosas ¿Sabes? Más que pensar un montón y tal Lo que tienes que hacer es, eh Atender Atender a lo que... A lo que hablan A lo que... En las zonas en las que están Y toda la pesca Me estoy dando cuenta que... Que más que... Que eso, que pensar mucho en algo Lo que hay que hacer Es... Fijarse un poquito en las cosas Me voy a asaltar, sí, vale Solo que iba yo buscando Que me saltase el tema este Vale Nada, como no habíamos cogido nada y nada Pues tampoco me importa ¿Has visto a tu tío Tom? No Si lo ves, dime Si yo creo que a Tom No lo vamos a ver nunca, eh No sé, me da la sensación A ver Vi al tío Tom con su San Y pudiera hacer... Y pudiera hacer... Eh... Si pudiera hacer que Jovita Jovita se enterase Creo que el abuelo tiene una cámara en su habitación ¡Hostia! Eh... Guau, la habitación del abuelo ¿Dónde es? ¡Ojo, eh! El tío Tom, nano ¡Hostia, nano! ¿Esta no es la habitación del abuelo? ¡Hostia, nano! ¡Tú! El Tom No, no, eh Esto es habitaciones de criadas Ya lo dije yo Y es cierto Las habitaciones están por aquí Esta tiene que ser la de... La de... Bueno, los padres de... Bueno, los supuestos padres de Lucius La mía que está enfrente, claro Claro, es que no sabemos con exactitud Cuál es la habitación de cada uno Abre, tampoco hay nada aquí No, esto ya te digo yo que no es una habitación Este es el baño Esto es para bajar Esto es para... Volver aquí No creo que esté aquí, eh Esta... Esta no va a ser la habitación ¿Has visto ya a tu tío? Sé que lo he visto, sí Y vas a fliparlo, bro La habitación del abuelo ¿Tiene que estar en el otro edificio? Es que el abuelo está en el otro edificio Vamos a ir al otro edificio Vale, este lo estoy solucionando sin ver ningún vídeo Me gusta Al fin y al cabo es lo... Lo que realmente mola, ¿no? Mira, desaparece la botella Como nos han pillado, ha reiniciado Vale, vamos a ver Hay que subir arriba Me estoy viendo por aquí Un camino inventado Porque no sé si aquí hay... Claro, es que aquí no hay... Espérate No, aquí no hay cama No, no, es arriba Es arriba Las habitaciones siempre están arriba Como mucho aquí te puedes encontrar La de... La de los trabajadores Esto es el baño Joder, si mira dónde estamos, bro Me sé la casa Pero me la sé a mi manera ¿Sabes? Habría que coger el triciclo, tío Que para algo no la han regalado ¿Sabes? Ah, no Eso es la lavandería Ah, yo sé que aquí a la derecha Hay una escalera para arriba O sea que a partir de ahora Voy a dejar de inventarme caminos Y voy a subir por donde sé Que hay que subir Ahora por aquí tiene que estar La habitación del abuelo Que no sé si es donde Siempre pasa el tiempo el abuelo Que puede ser Eso no es todo ¿Has visto los dibujos que ha hecho? Esto empieza a preocuparme seriamente Ah, Lucius Acabo de tener una charla con tu madre Una pequeña charla de adultos Buenos días, hijo Procura no molestar a tu tío Tom Dice que no le dejas en paz Y ya sabes que le gusta tener su intimidad No sé qué dibujos dicen que hago Hola, chico Todo parece ir bien Hola, abuelo Busco tu cámara Aunque esto no sé si es tu habitación realmente Sé lo que ocurre aquí Lo sé He visto sin Todo queda ahora, abuelo Ya llevo aquí un mes ¿Cuánto tiempo pretenden tenernos Haciendo de niñeras de estos snobs? Snobs Snobs Bueno, vamos a revisar Creo que el abuelo tiene una cámara En su... Ah, en su estudio Este es el estudio Yo leyendo rápido Había leído habitación Vale No le estoy Ah, la veo, bro Vale Buah, no me jodas Le vas a hacer una foto a tu tío Hostia, na, no Qué jaleo, eh Qué jaleo de niño, bro Te lo digo Qué puto jaleo de niño, tío Aparte que... Aparte que de por sí ya tiene poderes Y movidas Aparte es muy malo el cabrón, eh Es muy malo, tío O sea Le ha dado por querer matar a toda la casa Y... Y lo va a conseguir Claro, claro Lo va a conseguir Yo no sé cómo bajar a esa zona Vale Entonces yo sé que... Desde aquí se puede bajar Entonces... Pues es lo que voy a hacer Vale Bajar Esta es... Vale Ahora es que me voy a sacar Un montón de ropa Claro, bro No 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 es nada No te preocupes Hostia La cámara no está cargada Tío Y yo he venido todo Hostia ¿Y que necesita la cámara? Necesitará pilas Hostia Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a dar toda la vuelta a la casa Vamos a subir por allí Y vamos otra vez al estudio Porque en el estudio tiene que haber pilas ¿Pilas o...? Ah, no Espera Necesitamos un... Pero cargada ¿Cargada en qué sentido? Eh... Porque le falta... Cámara instantánea Parece que le falta papel Vale Eh... Eh... No es aquí Bueno, podemos mirar por si acaso Ya que estamos ¿Sabes? Ya que estamos Podemos mirar Bueno, que coño Podemos mirar aquí también Ya que estamos Hay hasta una caja fuerte ¿Sabes? La cual nos deja abrir Pero no sabemos la combinación Bueno, voy a mirar si hay aquí Eh... ¿Dónde está...? No, esto es lo de... Pero lo he inventado No, es aquí, ¿no? Aquí, aquí Aunque eso ya lo hemos revisado Creo que hay que ir... Eh... A donde... Sé lo que ocurre aquí A donde tiene todas las movidas De... No, objetos ni inventarios Por ver... Fotográfico ¡Ah! Sí, sí Pues sí que es esto Vale, ahora ya está cargada, bro No, es que... Claro, es que he cogido esto Mapa que muestra un pasadizo secreto Hola, chico Todo parece... Bro, me estás tapando ¿Qué tal? ¿Eso se concuadra? Sí, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, con un pasillo ¿Este sitio cuál es, tío? Buena escena Sé lo que ocurre aquí Lo sé He visto los signos No sé qué sitio es este, tío Yo diría que es este Pero no, porque pone que la escalera va directa ¿Estás bien, hijo? Perfecto Revisando Esta va directa Porque es que tiene la escalera Va directa con una habitación Yo diría que eso es el... Yo diría que eso es el mecánico, eh ¿Puede ser que eso de abajo sean los contenedores de basura? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo sé Ah, esa es... Esa es la parte... Esa es la parte... A ver, si es lo de... ¿Están hablando los adultos? Que te calles Los adultos soy yo, chaval Esa es la parte de la jaula, ¿no? De las celdas Creo A ver, ya podemos ir a hacer la foto Vale, la voy a ir a hacer ya Pero primero Quiero mirar esto que hemos encontrado En principio Todo lo que está por aquí Aquí no me apetece relajarse escuchando buena música ¿No? No, eso es el vino Que no tiene mapa Que no tiene mapa Es el vino que no tiene mapa Claro Es el vino que no tiene mapa Ahora, ¿dónde está...? Esto lo soluciono yo enseguida Ahora, justo arriba Aquí, fíjate Pum, 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 pum Y pone ¡Ah! ¿Lo ves? ¡Ojo! ¿Esto a dónde lleva? Has encontrado un lugar secreto Velas apagadas ¿Bro? Está cerrado con llave ¡Bro! ¿Y todo esto? ¿Y todo esto? Locura máxima Ya sabemos dónde está El este Vamos a ir a hacer la foto Vale, ya sabemos dónde está El pasadizo secreto Ah, es que cuando lo he visto Digo, espérate Digo, es que no Encaja, pero no encaja ¿Sabes? Y digo, ya está Tiene que ser la zona donde no hay mapa Claro, ahí abajo no hay mapa No tenemos mapa De esa zona El niño no ha dibujado Esa zona Vale, es por aquí Joder, ese no El triciclo se nota, tío Lo que es que me da palo Subir arriba a la habitación Cogerlo Espérate, si realmente es por ahí, ¿no? No, ahí no Esas ¿Y cómo se llega a esas habitaciones, tío? O sea Si yo quiero ir desde aquí No, no, no te cierres Si yo quiero ir desde aquí No, por aquí no ¿Para ir a esas habitaciones, tío? ¿Cómo voy? Hay que seguir Pero para no darme todo el pateo Yo sé que ahora tengo que subir Dar toda la vuelta Por arriba Pero claro Esas habitaciones no están en este lado Están en el otro, ¿no? Es que no lo sé Yo sé que desde aquí Esta parte no me la conozco mucho Pero sé que No lo ves Está esto aquí Ya la he hecho Por aquí Por la izquierda Hay unas escaleras Ojo, ¿eh? Vamos a ver Se caga la perra Se caga la perra La fotazo que le he hecho Ahora ¿En qué lado estamos en la casa? ¿Me pone algo nuevo? Ahora tendría que dejar esto, ¿no? En un sitio Se la doy a ella directamente ¿Ahora dónde está? Llovita Yo creo que se la tendría que dejar En algún sitio Para que la vea, ¿no? Ya está bien ¿Dónde la podré dejar? ¿Dónde la podré dejar? ¿Has visto ya a tu tío? Mira la foto Vamos a seguirla Porque como es Porque hay que dejarle Hay que dejarle en algún sitio Donde va a pasar ella O sea que simplemente Vamos a seguirla Y ya está No me va a calentar Hola Hola, Lucius Hola, Lucius ¿Has visto ya a tu tío? ¿Has visto ya a tu tío? ¿Has visto a tu tío, Tom? Si lo ves, dile que tengo que hablar con él ¿Lo dejo aquí en el suelo o qué? Aquí no Espérate, me ponía algo No sé qué tengo que hacer con la foto Es que ahora no se mueve de aquí Ah, bueno Pero es ¿Has visto ya a tu tío? Claro, tengo la foto Pero ahora qué ¿Has visto a tu tío, Tom? Si lo ves, dile que tengo que hablar con él Claro La foto que sacaste Hay que dejar ¿Has visto ya a tu tío? Yo pensaba que esta sí que se movía Antes se ha movido, ¿no? ¿O qué? Yo creo que antes se ha movido, tío No sé Ah, no le he mozado a esto, es verdad Ah, sí En un abrir y cerrar de ojo Recuerdo, recujo Sí Eso sí que lo habíamos visto Sí Sí, pero no sé Esta, ¿qué hace? Con su vida Esta antes ha bajado Pero ahora ya lo baja No sé Un poco raro, tío A no ser que sea Ah Vale ¿Qué dice? Debería esconder la foto en la habitación de Yobita Y poner en ella pruebas que la incriminen de las otras muertes Tío, se les oye fornicar a los otros, tío Tío, se les oye fornicar a los otros Vale ¿Has visto a tu tío, Tom? Si lo ves, dile que tengo que hablar con él Pero, ¿cómo he podido hacerme esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha visto a las fotografías y se ha ido llorando al balcón Ahora su estado es muy frágil Debería aprovechar la situación ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, la vamos a tirar Con nuestro nuevo poder Se las chingas todas ¿Por qué? 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 ¡Buah, tú! ¡Buah, tú! ¡Woo! ¡Assassin's Creed! En real life. Eso es lo que pasa en la vida real. Voy a hacer un salto de aquí lado. Parece que por fin tenemos un sospechoso. Yovita Muñoz. Encontramos el candado y el matarratas en su habitación. ¿Yovita una asesina? ¡Joder! ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? Verás, señor Wagner, en el registro de la habitación también encontramos una foto, como lo diría yo, comprometida de usted y la señorita Myers. ¿De qué está hablando? ¡Eso es imposible! ¡Joder! ¡Joder! ¿De dónde coño la sacaría? ¡Mierda! ¡Mierda! Tom, tranquilízate. Esto no va a salir de aquí. ¿Verdad, detective? No sé qué ha hecho esa chica, pero mi hermano es inocente. Descuide, senador. No seré yo quien dé carnaza a la prensa, pero esto resulta demasiado sencillo. ¿Por qué ocultaría a alguien semejantes pruebas en su habitación? No tiene sentido. No podemos bajar la guardia. La investigación no acaba aquí. Detective, tiene la respuesta delante de sus narices. Cierre el caso de una vez. Mi familia necesita volver a hacer una vida normal. La campaña ya la doy por perdida. Está bien, senador. Usted gana, pero no se confíe. Algo me dice que esto no acaba aquí. Caballeros, buenas noches. Aunque me resistiera a creerlo, el caso estaba a punto de resolverse. Ella parecía la culpable de todos los asesinatos, a excepción del extraño accidente del mayordomo. Sin embargo, la muerte llegó de nuevo, puntual a su cita, un mes más tarde. Parecía otro suicidio. Y esta vez yo me sentía responsable. Sabía que no debía haberme involucrado tanto en aquel caso. Pero ahora era demasiado tarde para echarse atrás. Ojo, ¿eh? 23 de enero de 1973. Mentes frágiles. ¡Bien! Coño, no tenía pies. Lo vamos a dejar por aquí. Mañana continuaremos. Si os está gustando este Lucius, dejad ahí un buen like. Suscribíos y no os apoyar la serie para que sigan habiendo series como esta. Y nos vemos mañana con más Lucius.